Iniciamos este curso político en un momento fundamental. Quedan nueve meses para las elecciones y lo que ahora intentamos es plantear una transición desde la desesperanza, desde la decadencia, al renacimiento, a la oportunidad, a la esperanza. Vamos a plantear en esta jornada algunas de las líneas estratégicas que vamos a abordar en los próximos meses, fundamentalmente la creación de un programa electoral compartido con los ciudadanos y manteniendo en este tiempo lo que es la visualización de lo que han sido estos 20 años. De lo que se trata es de pasar página de la corrupción, pasar página de la mala gestión, pasar página del despilfarro y iniciar un nuevo tiempo para la comunidad valenciana. Estamos en una crisis profunda, en una crisis estructural en la comunidad valenciana que hace que la Generalitat Valenciana en este momento sea un instrumento inviable. Lo vimos ayer cuando apareció otra vez la liquidación del presupuesto del año pasado. La realidad es que con 35.000 millones de euros de deuda es muy difícil poder rehacer esta comunidad, pero nosotros vamos a reconstruirla empezando por abajo, vamos a reconstruirla cambiando absolutamente lo que es la manera de gobernar y empezando desde luego de cero, resetear la comunidad valenciana, resetear la Generalitat Valenciana con interés fundamental en los ciudadanos y no en lo que ha sido este tiempo. Han pasado casi 20 años de gobierno del Partido Popular en el que se ha dilapidado el gran capital reputacional que tenía la comunidad valenciana. Y ahora nos toca a todos reconstruir esta comunidad y en eso estamos. Gracias.